¿Qué tal colega? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema procesal práctico sobre cómo recuperar o retener la posesión de un bien. En este video te hablaré sobre los interdictos de posesión, así que comenzamos. Empecemos por saber que este tipo de proceso puede considerarse un proceso especial, ya que los interdictos ya sea para recuperar o para retener la posesión de un bien implica que un juzgador definirá el tema posesorio sólo de forma interina, es decir, la primera característica de este proceso es que no deviene en cosa juzgada y por consiguiente un proceso posterior, puede ser un juicio reivindicatorio o un juicio plenario de posesión, puede modificar lo decidido en el interdicto. Te preguntarás entonces, ¿por qué realizar un interdicto si no recae en cosa juzgada? Pues bien, estos procesos de interdicto ya sea de recuperar o retener la posesión son procesos comparativamente con otros bastante más ágiles y rápidos, ya que el juzgador únicamente se limitará a establecer en el caso de recuperación si el actor tuvo la posesión y fue perturbado en dicha posesión, y en el caso de retener si el actor está pretendiendo ser perturbado en su posesión para que continúe en la misma, lo que implica cargas probatorias más bajas que para otro tipo de procesos y que además brindan legitimación al promovente más allá del título por el cual tenga la posesión, es decir, este proceso considera más la situación fáctica que la documental. Ahora bien, el hecho de que una persona gane un interdicto posesorio y recupere una posesión no implica que esto no pueda posteriormente ser sacado de dicha posesión. Veamos un ejemplo en qué momento puede cobrar aplicación este proceso. Supongamos que llega a tu despacho una persona que te cuenta que está rentando un local comercial, sin embargo, que en fechas recientes tuvo conocimiento de que el dueño falleció y que últimamente uno de los supuestos herederos ha ido en múltiples ocasiones para decirle que desocupe, sin embargo, él no quiere desocupar hasta en tanto no esté cierto de que dicha persona realmente sea heredera y que en su caso pueda o no renegociar el contrato de arrendamiento. Pues, ante esto, lo correcto es iniciar dos procesos. Primero, un pago seguido de consignación a favor de la sucesión del decuyus con el que firmó el contrato de arrendamiento y, en segundo término, un interdicto para retener la posesión en donde se pueda establecer la necesidad de conocer al albacea para determinar si el bien continuará en arrendamiento e incluso considerar la posibilidad de hacer valer el derecho del tanto. En este ejemplo, la posesión se puede retener y, asimismo, en caso de que la sucesión decida rescindir el contrato, estos podrán hacerlo ya que el proceso de interdicto al no tener calidad de cosa juzgada no se puede invocar para tener más derechos que el legítimo dueño o poseedor originario. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.